Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Amigos de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. Buenos días, bienvenidos. Después de haber hecho una pequeña pausa por las tormentas, la huracán Delta que nos hizo la jugada, la mala jugada de dejarnos sin electricidad, sin dejarnos un rato sin internet, bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, esperando que nos acompañen en esta mañana y yo quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Jenny Gaona. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Rocío. Pues muy bien, aquí ya estamos en la recta final para presentarles la sexta edición del Festival Todas Somos Catrinas. Bienvenida, bienvenida a este espacio. Nosotros le llamamos la sala virtual de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya y desde aquí, déjame decirte que hemos estado transmitiendo desde que empezó la pandemia y hemos podido, pues bueno, hablar con personalidades, así como tú, con personas, con empresarios, con colegas. Hemos podido hacer un sinfín de actividades a través de estas plataformas digitales, que ya ves que antes te ayudábamos en la difusión, íbamos a tus conferencias de prensa, pero bueno, ahora pues tenemos estos anuncios. Hoy sí que contigo tenemos una buena y una mala, ¿verdad? Con el tema del evento, del festival Todas Somos Catrinas. Y bueno, yo quisiera, déjame ver lo que tú me enviaste, déjame ver si lo puedo leer por aquí. Y este festival, primero nos dice que se suspende del desfile de Catrinas para la sexta edición, pero a través de las plataformas digitales se busca ser comunidad. También nos comentas que son 15 talleres para fomentar las tradiciones mexicanas. Y esto, pues bueno, todo va enfocado a la sexta edición del festival Todas Somos Catrinas. Por favor, Jenny, dinos, cuéntanos, queremos saber que tú nos digas estas buenas, estas malas, qué va a suceder y manténlo así porque está hermosísima esa, ¿qué es? ¿Es una careta? Sí, pues las regalamos en el desfile y funcionan como abanico también. Ah, padrísimo, es un abanico. Yo quiero el mío, ¿eh? ¿Me lo guardas? Sí, es multiusos. La gente que no, porque con el calor hay mucha gente a la que no le gusta maquillarse para el desfile, entonces se la pone para la foto. Ah, claro. No, la traes aquí a un lado. Ha resuelto, ha resuelto de verdad el problema porque sí, de repente no hay personas, hay personas que no quieren maquillarse, pero me parece una excelente idea. Sí, es válido. Ahora sí que el tema del maquillaje aquí con el calor es bastante complicado, te maquillas y en nada, aunque sea el mejor maquillaje, todo, o sea, es inevitable que te quieras tocar la cara, ¿no? Sí, terminas todo chorreado. Ajá, entonces, por la parte del desfile decidimos no realizarlo por el tema de la contingencia. El año pasado recibimos más de 4.000 personas en toda la actividad. ¿4.000 personas? ¡Guau! Entonces, más de 4.000, en lo que fue al inicio los que permanecían en el desfile y los que estuvieron en el espectáculo. Entonces, llegaron academias de música, de danza, colegios, preparatorias, universidades. O sea, respondieron a nuestra invitación. Este es un desfile que ha sido siempre gratuito, que la finalidad siempre ha sido hacer comunidad, que no haya una limitante que, ya la caracterización a veces es algo costosa, como para pagar una inscripción, para ser parte del festival, ¿no? Entonces, en este tema, el gobierno municipal nos ha apoyado para que sea gratuito. Está el apoyo de la dirección de tránsito, protección civil, paramédicos. O sea, el año pasado tuvimos a un grupo de los que les dicen bikers. Ellos abrieron el desfile, entonces eran como las calaveras y las catrinas atrás de ellos. Entonces, estuvo súper padre. Este año, pues, tomamos esa pausa. O sea, preferimos que el siguiente año darle con todo. Y no hay una necesidad de tener que motivar a la gente a estar en una aglomeración, aunque tengamos el cubrebocas, ¿no? O sea, sabemos que el cubrebocas es una opción que nos, o sea, que la utilizamos para evitar contagio, pero no significa que por eso no te vas a contagiar, ¿no? Claro. Entonces, el equipo, todo el equipo se redujo porque tampoco podemos estar muchísimos trabajando de un lado a otro. Entonces, no tenemos esa parte del desfile. Hoy inicia nuestro ciclo de talleres. Iniciamos con papel picado en una de nuestras sedes, que es AKK, un patrocinador que ha estado con nosotros desde la tercera edición. Y hoy estamos ahí. Incluye materiales, el chocolatito, el panecito de muerto, para convivir, hacer algo diferente. Y mañana estamos aquí en el estudio Margot Boticreativa, taller de figuras de yeso y calaveras en concreto. Son unas macetitas para que tú puedas poner suculentas, cactus o tu planta favorita. Y la puedas caracterizar como calavera o catrina. Esas son las actividades que tenemos por la mañana, que son presenciales. Y por la tarde, nuestro primer taller en línea es el maquillaje de fantasía. Es esta clase en la que tú vas a aprender a caracterizarte como catrina. La tallerista te va a enseñar tres maneras de caracterizarte. Porque también hay algunas chicas que, por ejemplo, tienes tu maquillaje casual y no te gusta como que tener tantos elementos en el rostro. Entonces, así como del casual, vas a llegar al tema catrina. Entonces, te va a dar todos los tips, los trazos, te damos lista de materiales. Si estás aquí en Playa del Carmen, tenemos los kits de maquillaje. O sea, hemos buscado todas las maneras para resolver. Y no estés como dando vueltas en miles de tiendas o comprando maquillaje de este que tiene como muchos químicos. Es una marca mexicana libre de químicos que no va a dañar tu piel para nada. Entonces, esto es lo que tenemos para este fin de semana. Oye, está muy padre. Me gusta mucho. Cuéntanos, ¿cuáles son los talleristas que van a estar? ¿Tienes ahí el dato? Si no, aquí lo menciono. Tengo la información que nos hiciste a favor de enviar. Pero si puedes mencionar los talleristas, sería excelente. Porque esto, bueno, hace que la convocatoria, pues, finalmente permee en las personas que nos están viendo y los que nos van a ver, tanto en la plataforma de Facebook como en el YouTube. A ver, aquí tengo la lista. Y tenemos a talleristas que están en una, Nadia Figueroa está en la Ciudad de México con el taller de textiles. Nadia Hernández o Nadia Figueroa. Nadia Figueroa. Ah, OK, Nadia Figueroa, OK. En Córdoba está Irina Galicia y Lidia Rodríguez con el taller de alebrijes. OK. En Cancún está Ángeles Alonso con el taller de stencil. Padrísimo. Ellas están con el taller en línea. OK, OK. Y ya luego pasamos aquí a Playa del Carmen, que tenemos tres sedes, perdón, cuatro a cacao. La cafetería Amo Espresso y el taller de Marcos Boutique Creativa, que está aquí en el fraccionamiento Cataluña 2. Y hay un estudio más que está en el fraccionamiento Los Olivos. Estamos como en esta misma zona. OK. Y aquí tenemos en Playa del Carmen, más talleristas. Y ahorita te comparto cuáles son estos, quiénes son los talleristas. Por ejemplo, tenemos a Marichuy en el taller de figuras de yeso. OK. A Pamela Olmos con el de calaveras de concreto. El de pintacatrinas en línea es con esmeralda. También corona de flores está Roxana Damen. Tenemos uno de escultura de Catrina estilo cúpula, que vas a aprender a hacer todo el moldeado. Este taller es con Elisa Flores y es en el fraccionamiento Los Olivos. El taller de creación literaria también es en línea y es con Daniel Escoto. OK. Alebrijes es el taller en línea. Luego está el taller de máscaras. Es aquí en Margot Boutique Creativa con Carolina. OK. Luego tenemos el taller de macramé y dibujo con Rocío Laza. OK, OK. Sí, lo estoy viendo acá. En la cafetería Amo Espreso. Y el taller de papel picado, ese lo imparto yo. Y hay otro taller de corona de flores en el que está Maximiliano Interian. Entre todos somos 15 talleristas. Así que tienes una variedad. Desde actividades que puedas estar en una cafetería, aquí en nuestro estudio. Clases para niños, para adultos, para estar en familia. Ahora sí que depende de como tu entorno, amigos, familia. Lo que te gusta. Hay para todos. Sí. Hay para todos. Oye, Jenny, ¿cuándo empezó? Porque veo que ya empezaron los talleres. O sea, que las personas ya pueden empezar a inscribirse. ¿Cuál es la dinámica? Primero, bueno, dime cuál es el calendario, si tienes por ahí la información. ¿Y cómo podemos inscribirnos? ¿O a través de qué? ¿Cómo? Platícanos acerca de eso, por favor. Ok. El calendario de talleres inicia hoy. ¿Hoy inicia? Hoy iniciamos en el cacao a las 6 de la tarde. Ok. Hoy a las 6 de la tarde. Sí. O cacao que está ahí. ¿En dónde está ubicado? En el cacao de la quinta con 38. Con 38. Ok. Hoy empezamos a las 6 de la tarde. ¿Y cuál es la actividad de hoy a las 6? Hoy solo es papel picado. Papel picado y corona de flores a cacao de 6 a 8. ¿Y esto tiene un costo de recuperación? Sí, de 220 pesos. Ok. Incluye tu chocolatito, el pan de muerto y los materiales. Ok. También unos moldes porque el papel picado no solo se hace con tijera, sino que también puedes utilizar un cúter y unos stencils para que puedas hacer tu logotipo. Alguna palabra, la figura que tú quieras. Todo eso lo vamos a aprender. O sea que además, por 220 pesos vas a tomar, vas a comer tu panecito, vas a tener tu material y te vas a divertir, que realmente es algo, esto es por persona. ¿Los niños tienen algún costo especial o es el mismo costo para grandes y pequeños? Es el mismo costo por lo general a los niños. No es que no les guste el taller de papel picado, pero cuando están esas otras actividades como las de figura de yeso o las de dibujo. Hay otros. Ajá, optan por las otras clases, entonces este de papel picado es más como adolescentes, adultos. Ok, ok, ya tienen ustedes bien, de alguna manera, ya han distinguido su mercado en esta primera actividad, ¿no? Así es. Ah, muy bien, muy bien, Jenny. Y entonces, la siguiente actividad, ¿cuál es? Bueno, esa es de 6 a 8 hoy y después, ¿qué sigue? Mañana a las 11 de la mañana tenemos dos talleres aquí en el fraccionamiento de Cataluña 2. Aquí está nuestro estudio, se llama Margot Boticreativa. Y está el taller de figura de yesos, que es sobre todo para niños. Ok. Y el de calaveras de concreto, ese es para... ¿Concreto de cemento? Es el cemento, ajá, es el cemento. Es cemento blanco, ¿qué tipo de cemento utilizan? Este, ¿qué tipo? Es el cemento, es el cemento color negro. Ah, el color, el normal, el cemento normal. Entonces, es calaveras de yeso en Margot Boticreativa de 11 de la mañana a 1 de la tarde mañana. Ese es el siguiente, la siguiente actividad. Y esta tiene un costo de 150 pesos. Sí, la clase de figura de yeso está en 150 pesos y la de concreto en 200 pesos. Ah, claro, porque hay dos al mismo tiempo. ¿Es una calavera de yeso y calavera de concreto? Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Esa tiene un costo de 200 pesos, ¿es correcto? Exacto. Ah, muy bien. Entonces, a la misma hora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo quisiera ir a la de yeso o quisiera ir a la de concreto? ¿Cuál es la diferencia? Ah, el de las de figuras de yeso está enfocado para los niños. Ah, bien. Y el otro es sobre todo para adultos. O sea, no es que no puedas venir si no eres mamá o si no tienes a tu niño. Pero la peculiaridad es que esté como, por ejemplo, la mamá en la de las macetas y los niños en las figuras de yeso. O si no vienes con tu niño, pues estás en el de las macetitas. O sea, el de concreto es macetas. Sí, son macetas. Ah, muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, ya te entendí. Mañana es calavera de yeso para los niños de 11 a 1, que cuesta 150 pesos. Y macetas de concreto, que me imagino que son pequeñas o de qué tamaño serán esas macetas. Son así medianas. Medianas, ok. Ok, ok. Bueno, ese es de 11 a 1. Y después tienes otra actividad ese mismo día, o sea, mañana por la tarde. Sí, en la tarde a las 6 es la clase de maquillaje de fantasía. Ok. Tengo teatro para niños en Margot Boutique de 4 a 6, ¿es correcto o hubo cambios en el calendario? Sí, hubo un cambio. Eso se pasó para la siguiente semana. Ah, para la siguiente semana. Porque además es de hoy, ¿hasta cuándo? Al último taller. Ah, bueno, ajá. ¿Es de aquí hasta el Día de Muertos o es previo o antes? ¿Cómo está? Sí, el último día de taller es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. O sea, mira qué buena idea, porque además no tiene uno que desembolsar como una cantidad grande para poderse divertir, sino que de acuerdo a tu programa, tú puedes ir y decir, ah, bueno, yo quiero ir a lo de pintura, yo quiero ir a lo del teatro, ¿no? ¿Es correcto? Exacto, la idea es que tengas como todas estas opciones a las que tú puedas asistir, ¿no? Si quieres estar en línea, porque a lo mejor tienes un familiar en casa que es población vulnerable y no te quieres estar exponiendo actividades externas, entonces tienes estas actividades en línea. ¿Todas son en línea o alguna, bueno, como la de Ocacao es presencial o desde ahí van a tener la opción de conectarse en línea? ¿Cuál es la dinámica? Ajá, tenemos esto de, o sea, mañana estas clases presenciales y por la tarde en línea. Y así en el transcurso, el lunes tenemos una clase de dibujo que también es presencial, eso es en la cafetería Amo Expreso. Y así hay algunos días donde tenemos sesiones en línea, otras son las sesiones presenciales. Entonces, en nuestra fanpage está publicado el calendario de actividades, si tú entras a la sección de eventos, ahí están publicados todos. ¿Cuál es tu sitio? Así todas somos Catrinas. Así todas somos Catrinas. No, o sea, todas somos Catrinas. Vamos a apuntarlo. ¿Es todo junto o es separado? Todas somos Catrinas. Es separado. Todas somos Catrinas. ¿Esto es en Facebook? Estamos también en Instagram. Esto es para checar horario y precios, ¿verdad? Sí. Lo estamos apuntando. Para que amigos puedan participar, como nos comentaba Jenny, en esta ocasión no va a haber el desfile, pero eso no significa que no continuemos con esta tradición de todas somos Catrinas, que, como comentabas, es algo para Quintana Roo, es algo que ustedes, bueno, tú en especial, que siempre has estado al frente de este festival, es para Quintana Roo, es para los playenses, es para todos. Exacto, bueno, el tributo es para el estado de Quintana Roo. Si tú te das cuenta, ahorita en nuestra fanpage tenemos la imagen de una Catrina con el traje representativo de Quintana Roo. Y esta chica es Maisie Carolina, es la imagen de la sexta edición. La fotografía la hizo Pablo Chong, el maquillaje y el vestuario está a cargo de Sixto Cuevas. Entonces, esto se hizo el mes pasado y cada año hemos estado haciendo un tributo para un estado diferente. Y aunque el tributo es para Quintana Roo, pues las actividades son para, ahora sí que va de aquí hasta donde pueda llegar, porque también tenemos una exposición colectiva presencial, que en esa también nos has acompañado en ediciones pasadas, en la Plaza Quinta Alegría, pero en esta ocasión también puedes participar en nuestra galería virtual. A ver, te voy a mostrar esta foto, si es la que tú comentas y ya la puedes describir. Exactamente. Cuéntanos, bueno, para empezar, tiene este hermoso traje de Quintana Roo y con estas flores muy típicas de la región, pero por favor, descríbenosla. Ok, mira, estamos con el fondo de la selva y nuestro himno a Quintana Roo, para los que no son de acá, lo escribió el maestro Ramón Iván Suárez Camal, él es de Campeche y lleva mucho tiempo en Quintana Roo, él ahora vive en Bacalar, y hay una parte donde dice selva, mar e historia. Entonces eso queremos reflejar a través de estas imágenes, porque, o sea, ya sabemos que nuestras playas están súper chulas, pero también tenemos una hermosa selva. Y estas flores que ves en la cabeza es la flor de Siricote, que es la del árbol de Chico Zapote. Bueno, el Siricote es uno y el Chico Zapote es otro. Bueno, sí, perdón, o sea, más bien la flor de la de Siricote, yo aquí tocando la pantalla, es la flor de Siricote, y abajo en el arbolito está el árbol de Chico Zapote. Ah, perfecto, perfecto. Ah, bueno, ya estoy viendo las flores de Siricote, son las que están como muy al frente, ¿no? Bueno, en realidad son todas, ¿no? Las color naranja. Sí, la color naranja. Esa, literal, antes de la sesión fuimos a bajarlas del árbol. Están hermosas. Para ponerlas en el tocado. Oye, ¿no les picó las hojitas? Que las hojas son un poquito como, no sé, raspositas. Sí. No, de hecho, fíjate, amigos de Felipe Carrillo Puerto, nada más perviario cultural, nos ha comentado que esas hojas de Siricote, en la zona maya, las utilizan para lavar platos. Sí. De tan fibrosas que están, qué maravilla, ¿verdad? La naturaleza de Quintana Roo que nos ha consentido con tantas cosas. Sí, eso también, la florista, la que se encargó de esta corona de flores es Roxana D'Amen, y ella hizo todo este tocado, y solo antes de la sesión fuimos por las flores, o sea, porque queríamos que se viera, o sea, literal, cuando hacemos este toque de que es un tributo, no es que buscamos cosas que se parezcan, no, o sea, todo tiene que ser de acuerdo a lo que queremos proyectar, por eso somos un colectivo, y cada uno aporta de acuerdo a lo que se dedica. Entonces, ahí está la caracterización, es a cargo de Sixto Cuevas. Muy bien, qué bonito. Sí, o sea, bueno, nos encanta que ahora este fondo sea la selva. Bueno, aquí hay muchos negocios que también te ofrecen tours de senderismo. Ah, padrísimo. Tienes un contacto, ¿no?, con la naturaleza, ir en bicicleta, caminando. Está hermoso. Ahora sí que Quintana Roo es un estado con muchísimos escenarios naturales, que tiene su riqueza cultural y, pues, su parte turística. Así que somos súper afortunados de tener un montón de opciones, ¿no?, en Puerto Morelos, Cancún, Holbox, en Carrillo Puerto, al municipio al que tú visites. Te vas a llevar muchísima información, ya sea con nuestros habitantes que hablan lengua maya, porque esa también es otra parte súper interesante. Tenemos un montón de, hay una población que lengua maya es lengua nativa. Más adelante les vamos a confirmar la fecha del día que va a estar en una entrevista en vivo. Un chico del municipio de José María Morelos es profesor de la Universidad Intercultural y él nos va a compartir acerca de toda esta parte de la cosmovisión maya, del día de muertos, qué tienes que poner en tu altar. O sea, todo esto, y qué mejor, de alguien que es promotor de la cultura maya. Tiene como 35 años. Este chico es de Estados Unidos, tiene maestría. O sea, él es apasionado de su raíz. Y cuando cumples años en Facebook, te deja las mañanitas en lengua maya. ¡Guau! Es un chico con muchísima información, quiero que lo conozcan, que todos sepamos más de, yo te lo puedo contar, pero no va a ser lo mismo que nos lo cuente alguien, que viene de una familia, ¿no?, que tiene toda esta, que pues que tu casa, el patio y todo es como vive la gente de la zona maya, ¿no? Que uno ya tiene esta parte, pues, de la multiculturalidad, pero mi familia es, o sea, por la parte de mi mamá es mestiza, y no te, y yo, o sea, mis abuelos hablaban maya, pero no estaba como que, o sea, estaba mezclado entre español y maya. Entonces, yo no aprendí maya, pero entiendo algunas bastantes frases o en las acciones, ¿no? Aquí como uno dice, en lugar de decir ombligo, dice stuch, o sea, ya tenemos bastantes palabras apropiadas en nuestra comunicación cotidiana, pues eso es lo que me toca a mí, pero hay muchísima gente que nos puede compartir todo esto, que ya más adelante les vamos a confirmar, como también hablar con el maestro Ramón Iván, y que te cuente toda esta experiencia como escritor, cómo surgió la idea del himno a Quintana Roo, eso también es increíble, ¿no? Tenemos al músico, Biel vive en la ciudad de Chetumal, entonces somos un estado en el que somos afortunados de tener todavía la posibilidad de conocer a los autores o creadores, porque, no sé, nos vamos a Yucatán, es un estado con muchísimos años, ya la gente que hizo, fundó y demás, o sea, ya no está en este plano. Ya pasó mucho tiempo. Exacto, entonces ahorita podemos convivir, y gracias a estas plataformas digitales podemos enlazarnos desde nuestra ciudad, ¿no? Ahora sí que estamos sacándole provecho a esta parte virtual, como tú y yo, que literal creo que nos vemos una vez al año, y ahora pues tenemos esta opción de compartirles a través de una entrevista digital todo lo que tenemos, y que pues además en nuestra fanpage, déjame decirte, que después de la gente de Playa del Carmen que nos ha dado like, nuestro segundo público es Cancún, y el año pasado en el desfile muchísima gente de Cancún preguntaba, y llegó al desfile, eso estuvo increíble, que se hayan desplazado, que hayan venido, y nos dejaban mensajitos como, ¿cuándo van a venir a Cancún? ¿Deberían de estar aquí? ¿Nos encanta? ¿Ya es la segunda vez que voy? Entonces, esos mensajes, no podemos llegar a todas las ciudades de una edición a otra, pero poco a poco les podemos ir compartiendo esto que hacemos, aunque sea de manera virtual. Claro, bueno, amigos, ¿le pueden dejar a Jenny un comentario, una felicitación, decirnos de dónde nos están viendo, cuáles son sus expectativas, de qué quisiera que hable a Jenny en este momento? Todo esto, tenemos ahí los comentarios que ustedes nos pueden ir dejando, y además, te voy a decir algo, Jenny, lo que tú dices, y lo que estás haciendo, es muy importante para Quintana Roo, porque déjame decirte que, siendo un Estado joven, que apenas cumplió 46 años como Estado, bueno, tenemos muchas cosas que festejar en Quintana Roo, y esto, pues, cuando nos convertimos en Estado, cuando éramos territorio, cuando, ya sabes, muchas cosas, que precisamente porque somos un Estado joven, pues, vivimos, y estamos acostumbrados, y convivimos también con los fundadores, con las personas que están haciendo la historia, y nosotros finalmente estamos haciendo historia, con todas estas personas que iniciaron, y obviamente Quintana Roo es un lugar, como tú bien lo decías, en cada lugar, en cada destino turístico, aunque el Caribe mexicano nos une a todo el Estado, hay algo muy característico, que ese intercambio cultural, es el que nos permite a nosotros aprender de un lugar a otro, porque, aunque estamos en el mismo Estado, Cancún tiene su encanto, Playa del Carmen tiene su encanto, Tulum, imagínate ese hermoso castillo dedicado al Dios del amanecer, o una cosa de estas tan hermosas, que a mí me encanta ir a visitar la zona maya, todo esto se conjuga con nuestras costumbres, para el Día de Muertos, que en sí, este es el evento, amigos, para quienes nos están viendo, y no saben específicamente, qué es el festival, de Todos Somos Catrinas, es un festival, que promueve la cultura, de Quintana Roo, en el aspecto, de nuestra cultura, y nuestras tradiciones, que van enfocadas al Día de Muertos, ¿es correcto Jenny? Así es, somos un colectivo de muchos artistas, el año pasado participaron cerca de 100 artistas, en cada una de las áreas, entre los maquillistas, muralistas, los pintores, el equipo que realiza directamente el cartel, este año, como te comentaba, por la contingencia, se hace un equipo más pequeño, nuestra sede, en esta ocasión, es el Teatro de la Ciudad, Guau, es grande el Teatro de la Ciudad, bueno, pero el lobby, o todo el teatro, ¿qué van a hacer allí? Ok, ahora te cuento, te cuento esta parte, el 1 de noviembre, tienes una cita, para que veas el espectáculo, a través de Facebook, y la transmisión iniciará, a las 6 de la tarde, y te vamos a mostrar, un recorrido, de los altares, que se van a montar en el lobby, que son de las direcciones, del ayuntamiento, nosotros vamos a estar afuera, necesitamos preparar una sorpresa, de lo que vamos a armar afuera, es algo... ¿Afuera ese del lobby, o afuera del teatro? Afuera del teatro. ¿Afuera en las escaleras, o en esa zona? Ok. Ok, entonces, a partir de las 7 de la noche, inicia el espectáculo, de danza y música, la música, es, en esta parte, está colaborando Daniel Aria, él es de Bacalar, y es un músico, igual, de, súper joven, con, esta parte, la, es, es, son, es la música, que acompaña, a nuestro, nuestro video, porque nos encanta, tener música inédita, para nuestros videos. Ese video, ya lo tienes, que nos puedas compartirlo, ese día va a ser la sorpresa. Eh, no, todavía, estamos como que, está en el proceso. Esta semana, estamos hablando a los talleres, ya sabes, para no estar hablando como, hoy, todavía no sabes qué lees en la, en la, en la, en nuestras redes, entonces, todos estos días, estamos hablando a los talleres, y ya, eh, el, el próximo fin de semana, les vamos a compartir, nuestro video, y, bueno, ahí, está participando, el ballet folclórico, Ixchel, el grupo Reyes de la Bahía, Aerofobia, Circe Company, y, eh, la maestra María Leticia Rioja, que ella es, ella es músico, y nos va a hacer unas interpretaciones, sobre el estado de Quintana Roo, a veces, nos dejan mensaje de, ¿por qué no, no, eh, cuando es alguien nuevo, que apenas está viendo el festival, o sea, nos acaba de conocer, y nos, nos dejan mensaje de, ah, yo hubiera querido escuchar, como, La Llorona, y, todas esas canciones típicas, que representan, como, en estos días de muerto, pero, esas canciones, eh, ya las escuchamos, no es que ya están escuchadas, un montón de veces, pero, en esta ocasión, como nuestro tributo, va enfocado, a, un lugar, eh, o sea, el año pasado, fue para Veracruz, el anterior Campeche, y, en este, este año, queremos que conozcas, estos ritmos, eh, caribeños, el punta, rock, la influencia que tenemos, de Belice, y todo eso, yo, yo, crecí en Chetumal, y otro, tú eres muy paisana, entonces, estamos entre paisanas, aquí, sí, ya el destino, nos trajo, aquí a Playa del Campeche, aquí al norte, sí, yo ya estoy en Playa, desde hace 21 años, guau, pues, te llevaron de 20, de naciendo, llegué aquí, en la primera vez, en la primaria, luego en la secundaria, íbamos, o sea, ¿estudiaste en la primaria, en Playa del Carmen? Unos meses, me tocó estudiar, en lo que era la primaria Calica, ok, ahora ya es de la, de la, de la Salle, ajá, sí, sí, es la que está por la playa acá, no, ¿es esa? No, no, está en la 30, ah, en la que está en la 30, ok, 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 sí, porque estoy tratando como de ubicarme, porque sí, ya tengo igual, un tiempo en esta zona, y Playa del Carmen, pues bueno, es una, es una zona que, además de que te abriga, te apapacha, y todo el que llega, pues se enamora, y creo que, a nosotros, tanto los que somos de aquí, como los que han sido adoptados, por Quintana Roo, pues ya nos toca, de manera de, por convicción, ser unos embajadores de Quintana Roo, en el que salimos, y ya sabes, soy cancunense, soy playense, soy tolumnense, soy de Felipe Cabello Puebla, y bueno, creo que esta zona, además de que enamora, nos arraiga muchísimo, y nos hace sentir mucho orgullo, de esta región turística, porque ya es una región, ya no puedes decir que es un polo turístico, sino una región que ya está permeando, incluso hasta Chetumal, que antes, pues no se podía vivir, pues fíjate que crees, ya estamos llegando al fin del espacio, porque al final de todo esto, pues bueno, tenemos también aquí, que cubrir con el requisito, de los espacios, y de los tiempos, pero sabes que aquí, tienes el espacio, que tú necesitas, a través de la asociación, de relaciones públicas, de la Riviera Maya, que uno de nuestros objetivos, también, es, fomentar la cultura, las tradiciones, y yo creo que lo que tú estás haciendo, es de reconocer, si ya estás en el sexto año, y adaptándote también, pues a esta situación, de la nueva, de la nueva normalidad, que a todos nos, pienso que nos acota, de cierta manera, de cierta manera, nuestras actividades, sin embargo, también nos da oportunidad, de experimentar, en otras actividades, y en otras áreas, como lo estás haciendo tú, platícanos brevemente, para que nuestros amigos, se acuerden, y podamos promoverlo, en nuestras redes sociales, los días, los horarios, y cuál va a ser, la culminación, y hacia dónde están enfocando, la culminación, de este evento, adelante Jenny. Ok, hoy iniciamos con los talleres, y concluyen, el primero de noviembre, checa nuestro calendario, aquí publicado, en la fanpage, todas somos Catrinas, ahí está una, un formulario, tiene toda la información, para que selecciones, qué talleres, el que te interesa, la información, para la transferencia, y apartes, con el 50% tu clase, luego, el primero de noviembre, tenemos una cita, para que veas, la transmisión, de nuestro espectáculo, vivo, es la primera ocasión, en la que vamos a transmitir, todo el espectáculo, si tú estás en Play, el Carmen, o quieres venir, y te interesa, vas a descargar, tu boleto digital, a través de la aplicación, del Instituto Municipal, para la Cultura, y las Artes, que es IMCAS, ahí, tenemos también, el evento creado, que se llama, Festival, Todas Somos Catrinas, ahí, descargas, tu boleto, solo hay capacidad, para recibir, a 200 personas, aproximadamente, entonces, si, no alcanzas, boleto, te pedimos, que nos apoyes, conectando el Facebook, a tu televisión, para que puedas ver, este espectáculo, un poquito más grande, que el monitor, de nuestro teléfono, y pues, esto es, esto es lo que hemos programado, para esta sexta edición, hay talleres, con cuota recuperación, y apóyanos, para que seas parte, de este festival, que es una plataforma, artística, como ya mencionaba, en el cartel, de esta edición, fue realizado, con Sixto Cuevas, Roxana Damen, y el fotógrafo, Pablo Chong, acompañado de Karime, en la parte de video, entonces, nos encanta, nos encanta, esta fiesta, de día de muertos, ha sido un año, súper especial, difícil, complicado, con muchísimos adjetivos, para todos, y bueno, este año, al momento, de poner ese altar, cada veladora, que coloquemos, pues va a ser, con muchísimo respeto, ¿no? Va a haber, aún más nostalgia, que en años anteriores, así que, siempre lo hacemos, con todo el respeto, y ese altar, siempre es bastante especial, ¿no? Tenemos toda esta parte artística, y demás, pero, sea lo que sea, ese espacio, más que con otros países, nosotros tenemos, como que, poner, ¿no? lo que le gustaba, tu abuelita, tu tío, el primo, hasta, hasta ponemos, un espacio, en el patio, para los que ya no son recordados, ¿no? O sea, tenemos como mucha, o sea, mucha opción, somos como esa parte, de, de, de ser tan, como buena onda, no sé cómo decirlo, y, ¿no? de, o sea, nosotros ya empezamos a armar el altar, aquí en el estudio, para que, mañana, que recibamos a los primeros alumnos, en los talleres, pues vean, que tenemos nuestro altar, súper artístico, hay pinceles, pintura, la, la, la fotografía, eh, está todo coqueto, con, con todo un poquito, lo que vamos a aprender, en, en este ciclo de talleres, y, pues también, todos esos talleristas, que están en Playa del Carmen, y en otras ciudades, os ha sido increíble, que se hayan sumado, y que, pues puedan compartirnos, un poquito, de lo que saben, eh, todos nos hemos adaptado, no todos están, familiarizados, con las clases en línea, pero aquí estamos, eh, así que hay que, hay que, hay que seguir, nada, nada nos detiene, y pues eso, ayúdenos a pasar la voz, y, eh, los que recién, nos están viendo, cuando vean el video, pues, compartir, compartir, estamos en Instagram, YouTube, TikTok, y en Twitter, ahí puedes ver nuestro contenido. Perfecto, ahí te voy a seguir en TikTok, también, porque es una plataforma, muy novedosa, muy, muy divertida, y muy variada, que, bueno, puedes encontrar, de todo tipo. Eh, para cerrar este espacio, me gustaría, leerte algunos comentarios, sé que esto, no representa, de todas, de todas las personas, que pueden tener, eh, alcance a esta, a esta, este, transmisión, porque, bueno, lo vamos a estar compartiendo, y seguramente, muchas más personas, nos van a poder, seguir a través de esta, de esta sala virtual, de la Asociación de Relaciones Públicas, de la Riviera Maya, Nadia, Castañeda, nos dice que los talleres, son diversos, aquí podemos, podemos ver su comentario, Melisa, nos dice, amo este festival, me encanta, cada una de las actividades, y conceptos que trae, Roberto Murillo, nos dice, felicidades, aquí siguiéndolos, desde Tlaxcala, les mandamos, un cordial saludo, gracias por estar, acompañándonos esta mañana, con Jenny Gaona, que, eh, organiza, desde hace seis años, este festival, Todas Somos Catrinas, Andy Mendoza, Super Festival, saludos, gracias Jenny, gracias, porque has aceptado, la invitación, a este espacio, espero te hayas sentido, cómoda, como viste, es una charla, en donde, lo que pretendemos, es, mostrar, a nuestros amigos, y socios, de la Asociación de Relaciones Públicas, de la Vivera Maya, todo lo que acontece, en el tema, cultural, social, para la comunidad, de parte, de la Asociación de Relaciones Públicas, de la Vivera Maya, Jenny, te pido, por favor, te quedes conmigo, mientras nos despedimos, de nuestros amigos, de Facebook Live, y de YouTube, esperando, y deseando, el mayor de los éxitos, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes, de este festival, las actividades en línea, las actividades presenciales, les deseamos mucho éxito, y esperamos, disfruten, este, estas actividades culturales, que Quintana Roo, ofrece, y a través, del festival, de todas somos Catrinas, Jenny Gaona, nos viene, a invitar, muchas gracias amigo, un fuerte abrazo, por favor, síganse cuidando, recuerden, que todavía estamos, en contingencia, en este semáforo, que todavía nos ha permitido, tener un poquito de interacción, con el mundo exterior, pero debemos hacerlo, con cuidado, muchas gracias, seguimos en contacto, estamos, ya invitando también, a otras personalidades, que a lo largo de esta, de esta semana, y la siguiente, vamos a seguir trabajando, desde esta parte virtual, mientras, toda esta pandemia, toda esta oportunidad, que nos han dado, en las plataformas, nos lo permite, hasta luego, que estén muy bien, bye, vamos a irnos, con esta hermosa imagen, de esta Catrina, con esta hermosa imagen, con esta hermosa imagen,